¿Qué es la persona elegida? 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 O bien, siempre te amé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca creí que fue así ¿Cómo te fijarías de mí? Toda noche aguanto y sé Este es para mí o para nadie 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 Yo vi solita y me la sé Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa bonita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Y bailé, mi no, mi enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedan otro rodito Nunca creí que fue así ¿Cómo te fijarías de mí? Toda noche aguanto y sé Este es para mí o para nadie 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 Y obviamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soy el amor de mi Este es para mí o para nadie Este es para mí o para nadie Este es para mí o para nadie Esto es para mí o para nadie